Bueno, ¿hay alguien en la sala que haya saltado desde un avión? Algunos hay. Las razones normales para saltar de un avión, pues que los motores están incendiados, que uno es piloto de caza y lo han derribado, que hay un ataque de zombies o de serpientes dentro del avión, qué sé yo. Pero ¿y si el avión vuela en perfecto estado? Ah, entonces las cosas cambian. ¿Por qué saltar? ¿Están locos los que saltan? ¿Se quieren suicidar? Yo voy a compartir con vosotros ocho, solo ocho razones que he encontrado por las cuales saltar de un avión en perfecto estado. Bueno, todos conocemos las líneas aéreas de bajo coste. Nos hacinan como sardinas ahí. En el mundo del paracaidismo hay que bajar los costes y para saltar por unos 25 euros, pues vamos muy a piñados. Y cuanto más pequeños al avión, más a piñados vamos. Es algo increíble. Aquí hay 80 personas. Llevamos todos equipaje de mano. Una mochila enorme detrás, un casco, un altímetro, para saber a qué altura estamos, un altímetro audible dentro del casco que nos pita cuando hay que abrir el paracaídas. Todo eso hace que vayamos muy, muy apretados dentro del avión. Los aviones no están presurizados, las cabinas no están presurizadas, los gases se expanden. Mi recomendación, nunca saltéis con gente que haya comido fabada. En fin, salimos del avión a la misma velocidad que el avión y ese mito de que hay un vértigo no existe. Subimos hasta alrededor de 4 kilómetros de altura y saltamos muchas veces por encima de las nubes. La gente me pregunta, ¿y a qué huelen las nubes? Digo, joder, pues no huelen a nada. Pero es como una niebla por la que se pasa. Luego está el tema de las fotos y los vídeos. El paracaídismo es un mundo en el cual se practica un 1% del tiempo el deporte y un 99% es esperar, plegar el paracaídas, subir al avión. Hace falta los vídeos para hacer un poco de feedback y saber lo que estás haciendo. El que decir tiene que las imágenes son, como veis, espectaculares, sobre todo cuando estamos en las puestas de sol, que es lo que más le gusta a la gente, saltar en las puestas de sol. Se revive mucho al ver los vídeos las experiencias y las emociones que se han tenido, con lo cual es un deporte como muy interactivo. Y hablando de emociones, las emociones que se sienten en un primer salto se suele decir que es un miedo, un miedo como instinto animal al peligro de muerte, una descarga de adrenalina brutal que te prepara el cuerpo para ese peligro de muerte y una sobrecarga sensorial que hace que no te enteres casi de nada. Pero bueno, cuando pasa el tiempo, el miedo se va, uno se hace tolerante a la adrenalina o adicto, como yo, y la sobrecarga sensorial desaparece y empiezas a disfrutar de todo lo que hay alrededor. Es muy, muy divertido. Bueno, ¿cómo se conoce a la gente? Este es Per, el alumno que tuve la semana pasada. Como veis, parece un supervillano a punto de saltar al ataque. Bueno, pues conocemos a la gente compartiendo la pasión, compartiendo nuestro deporte, pasándolo bien, y más tarde te cuenta que es ingeniero, y más tarde te dice que tiene un millón o 20 millones, pero eso no interesa. En el mundo del paracaidismo es todo compartir las sonrisas, la aventura, el divertirse. Y bueno, dicen que no hay nada más peligroso que un grupo de paracaidistas en un día de mal tiempo, porque acaban rompiéndose la crisma haciendo cualquier burrada. Un paracaídas, un sistema completo, lo veis ahí. Es como una mochila grande que tiene en la parte de abajo un paracaídas principal, en la parte de arriba un paracaídas de reserva, y un sistema automático de apertura que se abre si pierdes el conocimiento y no lo quieres abrir. Más esas dos manetitas que veis, roja y verde, que sirven para liberar el paracaídas y abrir el de emergencia. Una vez abierto hay un paracaídas rectangular, no redondo como los antiguos, que se puede dirigir con esas dos manetas que yo llevo en las manos, a izquierda y derecha, y a la hora de aterrizar se aprietan las dos y frena perfectamente, y es prácticamente como un paseo. Bueno, desde los tiempos de Leonardo el hombre ha querido volar, y hemos inventado millones de máquinas para hacerlo, pero el sueño es volar como los pájaros, volar con nuestro cuerpo. Y ahora, hoy en día, podemos empezar a hacerlo, y para ello hacen falta, digamos, unos trajes especiales. Pero, ¿qué os voy a contar de trajes aquí en Valencia? En fin, son unos trajes que nos ayudan a planear mucho más de lo que hace la caída normal, a avanzar muchísima distancia, y a ser capaces de volar en formación con diferentes hombres pájaros, todos juntos, como podéis ver en esa formación. Pasado domingo, el señor Baumgartner, Félix Baumgartner, saltó desde 39 kilómetros de altura al borde de la estratosfera, casi un salto espacial, y alcanzó o batió la velocidad del sonido. Lo increíble es que han pasado 52 años hasta que se ha batido este récord. Y ha sido necesario el presupuesto de una bebida que te da alas, millones de euros, y la ayuda del propio recorman anterior, Joe Kittinger, desde el año 60, que hizo el salto a 31 kilómetros de altura. En resumen, el paracaidismo es más seguro de lo que pensáis. En esta foto tenéis un evento social que se invitó a los... Personas de amarillo son ciegos que saltaron en paracaídas, así que cualquiera puede hacerlo. Es muy, muy divertido y sobre todo muy adictivo, así que tened cuidado si lo probáis. Y, bueno, pues está lleno de emociones y de un colorido y una vitalidad tremenda, que nos hace desear la vida mucho más que la muerte, que es lo que cree la gente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!